hola bienvenidos a ensamble de ideas fácil de entender fácil de aprender hoy vamos a ver qué son los objetivos smart y cómo redactarlos antes de iniciar queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube así puedes estar atento a todas las novedades de los distintos vídeos que vamos subiendo semanalmente para todos ustedes los objetivos smart es un método para establecer objetivos correctamente sin olvidar las características esenciales del mismo y así alcanzar el éxito aplicándolo nos ayudarán a no perder el foco diario de nuestras acciones para alcanzarlos el nombre de esta técnica proviene de un paper creado en 1981 por george doran llamado de a smart way to write management goals and objectives el nombre proviene de la palabra inglesa smart que significa inteligente y se utiliza para crear un acrónimo que nos ayudará a recordar los elementos indispensables a la hora de establecer los objetivos estos son específicos medibles alcanzables relevantes y temporarios cuando hablemos de específico es porque un objetivo siempre tiene que ser claro y delimitar bien qué es lo que se quiere lograr es decir que no debe prestar a ningún tipo de confusiones por lo tanto hay que evitar ser generalista y amigo a la hora de establecerlos los objetivos también tienen que ser medibles es decir que sean cuantificables ya que eso nos permitirá tener una manera objetiva de poder medirlos ya sea con un número un porcentaje o una fecha límite por ejemplo vender 10.000 unidades este mes de una participación de mercado del 15% producir un 5% más que el año anterior terminar el proyecto antes del 30 de marzo etcétera entonces la mejor manera para que un objetivo sea medible es que sea cuantificable es decir que siempre tenga una cifra para poder compararlo y evitar la dualidad de criterios subjetivos al tener un valor comparativo podremos compararlo con lo planificado y así tomar acciones correctivas a tiempo si se verifican desviaciones los objetivos también tienen que ser alcanzables es decir tienen que ser realistas por lo tanto deben tener un cierto grado de complejidad que no sean imposibles de alcanzarlos esto es uno de los puntos más difíciles a la hora de fijar los objetivos ya que si uno de ellos es muy fácil no vale la pena poder plantearlo como tal pero por el contrario si el objetivo es muy difícil o imposible de cumplir también se va a perder la motivación para poder alcanzarlos por lo tanto para lograr que un objetivo sea alcanzable habrá que considerar cuál es el esfuerzo necesario para verlo siendo ambiciosos pero no al punto de tornar lo imposible un objetivo debe generar entusiasmo y motivación siempre que preguntarse si se puede alcanzar o no con la realidad interna y externa que la empresa tenga los objetivos también tienen que ser relevantes es decir que deberán ser planteados en aquellas áreas donde el impacto positivo del cumplimiento de los mismos genere marcas significativas y trascendentes para verificar que un objetivo sea relevante habrá que preguntarse cuál será el beneficio que se logre en cualquier objetivo y si vale la pena el tiempo y los recursos que se invertirán en él y por último los objetivos tienen que estar limitados en el tiempo es decir que deben plantearse estipulando una fecha límite para cumplirlos generalmente poner un plazo ayuda a organizar mejor el trabajo y los planes de acción para cumplirlo además de motivar y no posponer las cosas será muy importante entonces calendarizar los objetivos a cumplir además los objetivos smart deben alinearse con la visión y visión de la empresa contar y proveer de todos los recursos necesarios para alcanzarlos y comunicarse a todos los involucrados para poder escribir un objetivo smart primero habrá que tener en cuenta las características recién explicadas para poder organizar mejor la redacción también se tiene que ser claro o sea que se entienda la perfección lo que se quiere lograr habrá que ser conciso es decir ser lo más expuesto posible a la hora de escribirlo pero sin que nos falte información y también habrá que ser preciso es decir que la información debe ser lo más detallada posible ahora vamos a ver entonces cómo se redacta un objetivo smart y para ello habrá que tener en cuenta la siguiente estructura gramatical verbo más objeto más indicador más requisito más lapso de tiempo el verbo tiene que estar en infinitivo el objeto va a ser elemento sobre el cual se accionará el verbo el indicador es el valor cuantitativo que me servirá de guía para saber si se cumplió o no el objetivo los requisitos o sea que instrumentos o recursos usaré para cumplir dicho objetivo y por último el tiempo estipulado para poder ejecutarlo veamos entonces ahora algunos ejemplos de cómo fijar y cómo redactar objetivos smart supongamos que queremos aumentar la participación de mercado entonces lo específico va a ser aumentar el share de mercado y posicionarnos como retador de mercado lo medible será aumentar un 2% nuestra participación de mercado lo alcanzable será realizar una campaña publicitaria en medios masivos y digitales y se aumentará nuestra fuerza de ventas en la calle lo relevante es que pasaremos a ser el retador de mercado más importante y el tiempo límite para poder hacerlo será en un plazo máximo de seis meses entonces redactado según las características que vimos recién en el vídeo el objetivo smart será aumentar nuestra participación de mercado en un 2% para lograr ser el retador de mercado en un lapso de seis meses vamos a ver ahora otro ejemplo de cómo podemos redactar un objetivo smart vamos a suponer que tenemos una fábrica de pasta dentales y queremos lanzar una nueva variedad de pasta de dientes lo específico será sacar una nueva pasta dental sabor a vainilla lo medible es que se espera vender 10.000 unidades durante el mes de lanzamiento lo alcanzable es que se realizará previamente una investigación del mercado para conocer si tendrá aceptación o no lo relevante será la primera pasta dental que tenga ese sabor y el tiempo es que se espera que esté en la calle en menos de un año entonces redactado el objetivo smart podría quedar de la siguiente manera vender 10.000 unidades de una nueva pasta dental sabor a vainilla durante el mes de lanzamiento y que la misma tiene que estar en la calle en un plazo menor de un año veamos un último ejemplo esta vez relacionado al marketing digital y el objetivo podría ser tener un blog de recetas de cocina entonces lo específico es tener un blog que enseñar recetas fáciles que cualquiera pueda hacer en la cocina de su casa lo medible que el blog deberá tener al menos 100 recetas distintas lo alcanzable se van a subir dos posteos a la semana lo relevante será un blog que enseñará a cocinar de manera fácil con lo que se tenga en casa y el tiempo dice que el primer artículo tiene que estar publicado dentro de un mes entonces el objetivo smart redactado puede quedar de la siguiente manera publicar un blog que contenga al menos 100 recetas de cocina y que el primer posteo se haga dentro de un mes una vez establecidos y redactados los objetivos smart habrá que comunicarlo y compartirlo con todos los involucrados también habrá que periódicamente evaluar y controlar el desarrollo de los mismos para poder tomar las medidas correctivas pertinentes a tiempo en caso de que se produzca alguna desviación que no esté planificada una vez cumplido con el tiempo estipulado si se logra cumplir el objetivo hay que disfrutar de los beneficios y festejar con el esfuerzo realizado por alcanzar la meta propuesta si por el contrario no se llega a cumplir ese objetivo el haber tenido un objetivo bien planteado y supervisado asiduamente te ayudará a detectar fácilmente que pudo haber salido mal y corregirlo para la próxima oportunidad no habrá que decepcionarse sino tomarlo como un aprendizaje llegamos así al final de este vídeo te agradecemos por haber llegado hasta el final y si te gustó y te sirvió te pedimos por favor que nos acompañes dándole like al vídeo suscribiéndote al canal compartiéndolo y dejando un comentario positivo debajo somos ensamble de ideas y esperamos encontrarte nuevamente en algún otro vídeo de los que hacemos para todos ustedes